eran, estaban a la izquierda, eran de la izquierda, en mi casa iban muchos comunistas, muchas personas de la izquierda, en San Carlos, incluso muchos de ellos buscados por el régimen de los 12 años. Sonia siempre fue una revolucionaria, siempre estuvo de ese lado, comprometida socialmente con este país, no solamente era una grandiosa intérprete, sino que tenía compromisos sociales serios. Bueno, fíjate el acercamiento de ella con la nueva trova cubana, con Silvio, con Pablo, con todo ese grupo. En los 70, el genio de Jackie, Jackie fue el que puso el nombre de Sonia Canta Poetas de la Patria. Mira cómo un poeta logra, quizá hubiese sido un convencional y pone, Sonia le canta a los poetas de la patria. Juego de palabras. Sonia Canta Poetas de la Patria. Entonces, Jackie también tenía muchos compromisos sociales, y Jackie también estaba más para la izquierda que a la derecha. Y realmente fueron buenos tiempos, la capacidad histriónica de Sonia de interpretar. Y yo con 10, 11 años, yo me recuerdo como ahora ese distrito, 45, de qué será de ti. No me recuerdo qué estaba del otro lado, pero sí me recuerdo qué estaba, qué será de ti. Un disco pequeño, 45, que lo ponían mis padres en el picó. Cuando mi papá llegaba siendo juez o en su trabajo de abogado, a las 8 y media, 9, que se iban al balconazo de allá, a beberse un traguito con mi mamá y oyendo qué será de ti. Qué buenos recuerdos. O sea, con 10, 11 años, ya yo aprendí a querer a Sonia, a dejarme envolver por la magia de Sonia. Y Diomari, esto fue idea de Diomari, no fue idea mía. Y yo quiero agradecerte, porque además Diomari estará con nosotros aquí los viernes, y esta es una manera de empezar. Fue una idea de Diomari que simplemente nosotros acogimos y apoyamos, y nos sentimos muy bien. Ya están, empiezan a llegar algunos de los amigos de Sonia, que esperamos aquí rendirle este homenaje a su familia, parte de su familia también, quienes estaremos aquí. Antes de comenzar, yo quiero que repasemos un poquito, Greimer y Ruskin, cómo está la actualidad, y Abigail, para no desenfocarnos del día a día, y ya en el otro bloque sí entramos, el programa completito. Pero que es un pedacito ahora. Sí, vamos a hacer un pedacito. Sonia, a su casa vuelve. José Antonio Rodríguez, que está, y que vamos a escuchar un testimonio. Diosdario es tan sensible. Por eso yo amo a esa mujer. Sensible, sensible. Es fuera del mundo sin los artistas. Hay un artista, y mucho menos una mujer que sabe lo que es la poesía, que no tenga sentimientos profundos de lo que es la pérdida de una figura que ha sido su amiga, su hermano o su familia. Se manifiesta la sensibilidad obligatoriamente. Pero Diomari la tiene a flor de piel, o sea, es una mujer muy sensible. A mí me fascina, a mí me fascina cuando me brotan las lágrimas, cuando me emociono. Me fascina ver películas que me emocionen, que me saquen lágrimas, porque me hace volver a ese plano trascendental de la sensibilidad humana. Hay dos cosas que vamos a discutir hoy, detalles. De las canciones que cantaba Soria, alguien tiene que explicarme realmente lo de el tiempo pasa y no se para. Muy delicado, Iván Ruiz, muy delicado. No, pero no es por lo que usted cree. No, no, no. Realmente, yo lo que Claudio como compositor me podrá decir, ¿es de separación o no se detiene? Las dos cosas. Ven, el tiempo, bueno, es que tú sabes que en locución me enseñaron a unir. El tiempo pasa. Sin alefa. No se dice nunca y no se para en caso de, sino que se junta. La sin alefa. Y no se para. Es la sin alefa. La sin alefa, sí. ¿Entiendes? Entonces, el tiempo pasa y no se para. Pero si tú escuchas el párrafo completo, cualquiera de las dos tienen sentido. Las dos tienen sentido. Ven. ¿Cómo es? Amo un chinchín, Diomari. Vamos a ver. Empezó esto. Bueno, pues ya arranca. El pollo. El pollo. Ajá. Ven, con ese estilo saber, ¿qué será de ti? Excelente, Diomari. Para mí es que se detiene. Sí, yo creo que sí también. El tiempo corre. Corre porque dice que corre el tiempo y no se para. Pero si le pone lo de separación, de nos separa, tampoco pierde sentido. No, exacto. Hay que decir las letras. ¿De quién es la autoría? No, no es de Roberto Carlos esa. Es de Roberto Carlos. Ok. Es de Roberto Carlos. Pero hay otra que ella cantaba muy bien, que la vamos a analizar ahorita, que toda la vida. O sea, yo también estoy escuchando a Silvio y a Pablo desde que tenía 10 años. Oye, 10 años. Increíble. Un carajito de 10 años yendo a Silvio y a Pablo. Mi hermano Renato me enseñó. Y lo oía. Me gustaba mucho la canción de Silvio. Decía, la rabia, coño, paciencia, paciencia. La rabia es... Bueno, para esta canción, ojalá. En toda la vida yo pensé que decía, oigan esto, esto es una primicia mundial. Atención, música de primicia, música de primicia. Música de primicia. Ahí está tu música de primicia. Toda la vida yo pensé que era un disparo de nieve. Ah, no. Toda la vida yo pensaba que era un disparo de nieve. Incluso yo mismo le buscaba interpretación, que era de que lo gringo. Con la nieve en Estados Unidos. No, soldado ruso. Nievi. Nievi es un francotirador ruso. Ruso, sí. Y Silvio alude a ese francotirador ruso. Un disparo de nieve. Escucha, Claudio, con lo que te está diciendo, Iván Ruiz. Perdón, Claudio. Sí, también tiene otra acepción, que es el disparo de nieve, es el disparo de la indiferencia. Ok. El frío, porque eso es que habla la canción. Ojalá no te pueda ni siquiera tocar, ni recordarte. Y ese disparo de nieve es el disparo de la indiferencia, el frío. Nos pusimos a escucharlo, y realmente Silvio dice nieve en la canción original. Ya, cuando un escritor compone, debe cuidar mucho los espaciamientos entre las palabras. Sí. Cuando Milanés dice, la prefiero compartida. No se sabe si es con N o con M, porque con N está muy bien que ella viene y va, pero con M compartida. Es un triángulo. Para los dos o para los tres. Cuidado con eso, eh. El camarada Claudio. El camarada Claudio. Un chido ojalá, un chido ojalá. Vámonos al coro, al coro. Exacto. Wbasme. Baja. El camarada Claudio. El camarada Claudio. Un aquí, hermano. La generación cualcommande. El camarada Claudio. El camarada. El camarada Claudio. Ojalá. Gracias. Hoy es día de fiesta, a divertirse con Radio Guarachita, la música es chica, la música es chica, la música es chica, la música es chica, a estilo de la televisión. La poderosa Radio Guarachita era más popular de República Dominicana durante más de 15 años. Esta emisora fue creada en 1964 por el empresario y locutor Radamés Aracena, desarrollador e impulsor de la bachata. La estación, que duró cuatro meses en transmisión de prueba, fue inaugurada oficialmente el 5 de abril de 1965. Desde sus inicios, Radio Guarachita fue una emisora con alcance nacional, que sirvió de plataforma para fomentar y difundir la bachata, que para ese entonces, solo era consumida por grupos sociales marginados. Una cosa que él se cuidaba mucho, porque él decía, ok, mi emisora va a ser... Mira, de Omar y la mala, que para mí es la mala más buena que tiene la interpretación dominicana de canciones. Está con nosotros hoy, esta gran estrella, y es quien va a hacer este pequeño homenaje que tenemos para Sonia Silvestre. Yo me siento muy cómodo y complacido, de manera particular, porque admiro mucho a Diomari, y la quiero también por sus condiciones vocales y sus condiciones humanas. Y yo creo que fue muy acertada de parte de nuestro productor la decisión de traerla a ella aquí para que participe con nosotros y que comparta este momentito, Diomari. Qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias por tu palabra. Tú sabes que el sentimiento es mutuo y que parte de lo que es el show del mediodía, todo como... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 68derán. n 있는데 un artista y mucho menos una mujer que sabe lo que es la poesía, que no tenga sentimientos profundos de lo que es la la pérdida de una figura que ha sido su amiga, su hermano o su familia. Se manifiesta la sensibilidad obligatoriamente. pero Dios Mari la tiene a flor de piel. O sea, es una mujer muy sensible. A mí me fascina. A mí me fascina cuando me brotan las lágrimas, cuando me emociono. Me fascina ver películas que me emocionen, que me saquen lágrimas, porque me hace volver a ese plano trascendental de la sensibilidad humana. Hay dos cosas que vamos a discutir hoy, detalles. De las canciones que cantaba Soria, alguien tiene que explicarme realmente lo de el tiempo pasa y no se para. Muy delicado, Iván Ruiz, muy delicado. No, pero no es por lo que usted cree. No, no, no. Realmente, yo lo que Claudio como compositor me podrá decir, ¿es de separación o no se detiene? Las dos cosas. Ven, el tiempo, bueno, es que tú sabes que en locución me enseñaron a unir. El tiempo pasa, no se dice nunca y no se para en caso de, sino que se junta. La sinalefa. Y no se para. Es la sinalefa. La sinalefa, sí. Entonces, el tiempo pasa y no se para. Pero si tú escuchas el párrafo completo, cualquiera de las dos tienen sentido. Sí. Las dos tienen sentido. Ven. ¿Cómo es? Vamos un chinchín. Vamos. Empezó esto. Vamos acá. Bueno, pues ya ven acá. Vamos. El pollo. Ajá. Ves, por ese espíritu solo, ¿qué será de mí? Celeste, Dios más. Para mí es que se detiene. Sí, yo creo que sí también. Yo creo que el tiempo corre. Corre, porque dice que corre el tiempo. Y no se para. Pero si le pone lo de separación, de nos separa, tampoco pierde sentido. No, exacto. Hay que irse a las letras. ¿De quién es la autoría? Los artistas. No, no es de Roberto Carlos esa. Es de Roberto Carlos. Ok. Es de Roberto Carlos. Pero hay otra que ella cantaba muy bien, que la vamos a analizar ahorita, que toda la vida, yo también estoy escuchando a Silvio y a Pablo desde que tenía 10 años. Oye, 10 años. Increíble. Un carajito de 10 años oyendo a Silvio y a Pablo, mi hermano Renato me enseñó. Y lo oía, me gustaba mucho una canción de Silvio, decía, la rabia, coño, paciencia, paciencia. La rabia es, bueno, para esta canción, ojalá. En toda la vida yo pensé que decía, oigan esto, esto es una primicia mundial. Atención, música de primicia, música de primicia. Música de primicia. Ahí está tu música de primicia. Toda la vida yo pensé que era un disparo de nieve. Oh. Ah, no. Toda la vida yo pensaba que era un disparo de nieve. Incluso yo mismo le buscaba interpretación, que era de que lo brinco. Con la nieve de Estados Unidos. No, soldado ruso. Nievi. Nievi es un francotirador ruso. Ruso, sí. Y Silvio alude a ese francotirador ruso. Un disparo de nieve. Escucha, Claudio, con lo que te está diciendo, Iván Ruiz. Perdón, Claudio. Sí, también tiene otra acepción, que es el disparo de nieve, es el disparo de la indiferencia. Ok. El frío, porque de eso es que habla la canción. Ojalá no te pueda ni siquiera tocar, ni recordarte. Ni en canción. Ese disparo de nieve es el disparo de la indiferencia. Pero que nosotros nos puse a escucharlo, y realmente Silvio dice nieve en la canción original. Compone, debe cuidar mucho los espaciamientos entre las palabras. Sí. Cuando Milanés dice, la prefiero compartida, no se sabe si es con N o con M, porque con N está muy bien que ella viene y va, pero con M compartida, es un triángulo. Para los dos o para los tres. Cuidado con eso, eh. El camarada Claudio. El camarada Claudio. Un chingo ojalá, un chingo ojalá. Vámonos al coro, al coro. Exacto. La tirada constante. Tío Pá, está muy buena. Guau. Esta mujer. Miren, qué buena es Diomar y la mala. Me decía el maestro. Que no es mala, eh. No, eso tiene una acepción significado. Lo de mala. Mira cómo ella se emociona. Miren. Miren. Eso no es normal. Y eso. Pero reitero, no es mala. Buena. Sí. Y canta muy bien. Sí. ¿Por qué tú te empeñes tanto en decirle la mala? Hay muchas cosas malas que son buenas. Y muchas cosas que quizás hacen daño que son buenas. ¿Cómo cuáles? Yo no puedo comer chicharrón. ¿Cómo cuáles? ¿Chicharrón? Chicharrón. Me fascina todas las cosas fritas. Eso no es malo. Eso no es malo. A mí me hace mal porque tengo el colesterol. Pero no es malo el chicharrón. Chicharrón no es malo. Y hay otras cosas. Mira, mira. Si el pepino tuviera colesterol, hiciera daño o algo, tuviera la gente diciendo, ay, si yo me pidiera comer un pedazo de ese pepino. Ay, Dios mío, mire ese pepino. El molondrón. Esa lechuga. Esa lechuga. Esa lechuga y no me la puedo comer con esa grasa. Pero con mucho buena. Está todo el mundo tranquilo con eso. Bueno, vámonos al break. Ahorita Julio, Elizabeth, vamos a ir pasando por las mesas de ya los invitados que empezaron a llegar aquí para conocer, sobre todo familiares, gente cercana a nuestra grandiosa Ibaña Silvestri. Yo quiero irme en Poncho y mi banda estelar con un pedacito de Sonia, ¿no? Un pedacito de Sonia. Y al regresar, pues, pasamos revista al informe del día y empezamos esto de... Que, por cierto, tío Mari, te iba a decir hace un rato, José Antonio Rodríguez, que tiene unas palabras... Me interrumpió hasta la canción, Iba. Que tiene unas palabras para Sonia. Está que Sonia Antonio está como embajador de la UNESCO en Francia. Y, wow, Claudio, usted de los artistas, cuando yo le dije esto a José Antonio, yo le dije, fue por WhatsApp. Y yo le dije, estoy sintiendo tus lágrimas. Él me dijo, no te imaginas, viejo. ¿Qué es José Antonio? Porque, tú sabes, por allá el asunto se pone un poquito más complicado y más nostálico. Me ha revivido, me ha regalado una tarde maravillosa. Me dio muchas veces las gracias. Le dije, dale gracias a Dios, Mari. Qué bueno que estás haciendo eso con nuestra Sonia. José Antonio se emocionó muchísimo con este homenaje que estamos haciendo. Incluso le dijo, búscame un nombre. Y él me dijo, el buen hijo a su casa vuelve. Yo le quité al buen hijo y le puse Sonia a su casa vuelve. O sea, que el título de este especial es un aporte de José Antonio Rodríguez. Que más adelante vamos a tener unas palabras para él. Qué raro, José Antonio, nunca, Claudio, ni tú, le escribieron a Sonia. Bueno, yo hice una canción. Ella cantaba varias canciones mías. Pero hubo una canción que lleva a grabar y el tiempo no le alcanzó. La lluvia, ella no hizo una versión de la lluvia nunca. La cantó conmigo, pero no. Bueno, cantamos juntos desde los 70 a Pablo Neruda con Versainograma Santo Domingo en el grupo Nueva Forma. Luego ya me iba a grabar Extraño Ser, que es una canción que yo quiero que cante Tío Mari después. Pero la lluvia, la lluvia me hubiese fascinado. Por cierto, yo tengo un video de ella. Ella te grabó alguna. De Casa de Teatro, pueden también. Te grabó alguna. Que si te grabó alguna, pregunta grande. Te grabó alguna de tu autoridad. No, no llegó a grabar. En vivo sí hicimos varias canciones. Sobre todo el homenaje a Manolo Tavares Justo, con la canción de René Risco. Canciones mías también, algunas también. ¿Tú te imaginas que la tarde está llorando, la mezclemos con la lluvia de Claudio? ¿Eh? En vivo, Ari. La tarde está llorando, la mezclemos con... Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. Una formidable canción. Míralos aquí, míralos aquí. Míralo ahí, míralo ahí. Ese es el video. ¿Puede pasar que uno se le olvida su propia canción? Sí, las más emblemáticas se te pueden olvidar. Se te pueden olvidar. Tú sabes que a mí se me ha olvidado el inicio de... Que hay en tus ojos que he tenido que llamar. ¿Pero cómo que empiezas? Sí, es una canción tuya. No, bueno, de las mías también. Pasa. Yo he tenido que consultar con quien conoce mejor que yo mi canción. Es así. Bueno, ya vamos a regresar con este homenaje y en el siguiente bloque vamos a presentar a los invitados que ya empezaron a llegar. En Sonia, a su casa vuelve. Pocho y mi super banda vamos a irnos a los comerciales, a los que hacen posible que nosotros seamos posibles. Y podamos hacer esto posible, ¿no? Con un pedacito de Sonia. Con un pedacito de Sonia. Un hecho fundamental que vivió Sonia Silvestre estuvo relacionado con el hecho de que iba a Argentina a grabar. Entonces ahí grabó su primer disco, su segundo disco y su tercer disco. En esa experiencia hubo una transformación en Sonia que ya tenía preocupaciones políticas porque era el momento de las grandes dictaduras en América Latina. También empezó a grabar las primeras canciones ya de orden político-social. Yo conozco muchos cantantes latinoamericanos que ahora están más o menos por donde ando yo. Tal vez un poco más atrás, otros más adelante que yo. Que me han contado que han pasado por ese mismo proceso. Todos empiezan siendo cantantes románticos tradicionales y a medida que van comunicándose con el pueblo, con sus necesidades, que van conociendo a la gente, empiezan primero sintiéndose mal con lo que hacen. Por lo menos en el caso mío, uno está a punto de dejar de cantar. Porque uno encuentra que cantar es la cosa más idiota del mundo, porque claro, uno no le ve utilidad a lo que hace. Cuando va a los pueblos encuentra una cosa y uno cantando una serie de tonterías y entonces se siente mal con uno mismo. Entonces eso hace que uno vaya transformándose. En el año 72 se decide hacer un grupo de canción política, auspiciado de alguna manera por una organización con la cual teníamos un vínculo. Y me mandan a su casa a hablar con ella de cuál sería el repertorio que íbamos a montar. Nueva Forma nace por una necesidad de la época que vivíamos, de responder con buenas canciones a un movimiento que existía ya, que era la canción protesta. Nosotros hacíamos nueva canción y era una forma de usar la poesía en la música. Y el motivo principal, claro, era el político, porque éramos una generación golpeada y perseguida. El grupo Experimental Nueva Forma debutó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en abril del 74 y nos propusimos hacer espectáculos basados en hechos históricos. Versailles Nograma fue el único que se grabó como una producción. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo en abril del 74 Buenas noches, bienvenidos todos a este primer encuentro internacional de la nueva canción Siete Días con el Pueblo. La Central General de Trabajadores celebró su aniversario y fueron a mi casa Enrique de León y Santos dando la participación de este chico joven en el mismo. La Casa de Teatro tiene dos o tres meses de fundada y me llama por teléfono Cholo Brenes con Enriquito, que era el de la CGT, que iban a hacer un evento donde toda la izquierda se va a reunir en este país. Yo estaba un poco escéptico porque la época de Balaguer era muy dura, año 74, y que no los van a dejar entrar. Pero a través de la CGT, de organismos internacionales, de repente me dieron que si Casa de Teatro quería formar parte, yo dije que sí. Vamos a escuchar la canción, la canción que nos dice que el salvador del hombre, que es el hombre mismo, viene cantando. Los grupos de la nueva canción de República Dominicana con el tema de Siete Días con el Pueblo. El hombre, expresión joven, nueva forma, convite, la rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El hombre, expresión joven, nueva forma, convite, la rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Traciendo claminar todo lo que을guiera a comunidad y a Izquierda. Y naturalmente eso significaba que no hacíamos cargo de recibir, de llevar, de transportar, de dirigir el sentido de lo que era Siete Días con el Pueblo. Porque el pueblo en un principio fue un acto de recaudación de fondos para la CGT, pero eso luego se convirtió en el camino por la presencia nuestra de canción política, de quienes estábamos ahí participando. Eso se convirtió en un acto político también. La mayoría de los participantes en los espectáculos eran jóvenes. Una juventud con valor del día. Tú ves lo que quedan de fílmicas y tú ves cómo la juventud se despertaba. En Siete Días con el Pueblo, en el marco de Siete Días con el Pueblo, Silvio Rodríguez le trae una invitación a Sonia Silvestre a visitar Cuba. Y ella se va con Víctor Víctor. Eso fue un viaje de casi un mes cantando en Cuba. Se hace muy exitosa. Le graban incluso un documental. Ya era muy popular por las canciones que cantaba antes de estar en el grupo Nueva Forma. Es importante elevar de categoría la canción latinoamericana, la canción popular. Y canciones como esta, a pesar de que la música es bonita y les resulta agradable a la gente, canciones como esta son mejores que otras, pero tampoco son lo mejor. De todas maneras, esa canción me hizo popular en Santo Domingo también, me hizo popular en Cuba, y entonces tiene una significación más o menos importante para mí. Una significación muy personal. Así que la voy a cantar. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció. Y necesito saber. No. ¡Gracias! 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 Ay, mi loca, mi loca, mi loca, ay, mi loca, ay, loca, loca, ay, mi loca, mi loca, mi loca, mi loca, mi loca. Y quisiera mi vida de más, que aceptáramos juntos los dos, que si bueno es el juego de amor, el amor es muchísimo más. Ay, mi loca, 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 mi loca. No, 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 no. Mi loco, mi loco, mi loco, caicoso, derretoso. Mi loca, mi loca, mi loca. Sería que no me provocas. Mi loco, mi loco, mi loco, a lo oscuro, sin pila y sin foco. Mi loca, mi loca, mi loca. A lo oscuro está bien, pero ¿para qué pila y para qué foco? Mi loca, mi loco, mi loco. Usted es quien celebre. Mi loca, mi loca, mi loca. No me hagas con lo mismo de siempre. Date quieta, date quieta. Mi loca, mi loco, mi loco. Ay, ya, mira a mi mamá y díganle que fracasé. Mi loca, mi loco, mi loco. Ay. Hola, doña Aso. Mi loca, mi loco. Realmente, el título es Dimiento en nuestras sesiones. Oye, pero esto es un título muy rápido. Entonces, los gotificanos. Es de momento muy práctica. Decidimos ponerle el arañazo. Se acabó. Aquí viene el arañazo. Difícil es que te comprendan y te quieran Un amor igual, es fácil de encontrar Mas solo sé que yo de ti no amaba Un amor con cariño, era lo que buscaba Un poquito, viviendo, escuché las canciones Que hablan de amor de ti Diviendo que moría, quería morir por ti ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Siendo adolescente, Sonia entró en contacto con el rock and roll, los Beatles, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. También fue impactada por sucesos como la guerra de abril de 1965 en Santo Domingo y otros acontecimientos de la época. Sonia y yo nos conocimos en medio de labores de tipo social que a través de entidades estudiantiles católicas, ella hacía una practicante católica muy decidida en los tiempos de joven, en su juventud. En mayo de 1970, siendo estudiante de pedagogía, hace su primer debut oficial como vocalista en el programa Gente para Radio Televisión Dominicana, donde interpretó Yo Sin Ti con la banda de Luis José Meya. Falcas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Antes yo sin ti, no volvería a sonreír como antes. Luego de sus planes en el programa, comienza su proyección como cantante y abrirse caminos para firmar sus primeros contratos artísticos. A principios de los años 70, inicia sus primeras presentaciones en un centro nocturno y en otros lugares de moda en la época, acompañada del grupo Los Bemoles. Su carrera recibe un empuje cuando la compositora Leonor Poroschela de Brea la escoge para interpretar su tema, ¿Dónde podré gritarte que te quiero? En el cuarto festival de la canción dominicana, celebrado en 1971 por la Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines Amukava. Sonia obtuvo la segunda posición y más tarde grabó su primer disco titulado Esta es Sonia Silvestre, con el empresario artístico Bienvenido Rodríguez, donde incluía la canción Abrázame fuerte. También incluía en esa producción la canción Dile Adiós a la Tristeza, de quien sería luego su esposo, el productor y comunicador más importante de la época, Jackie Núñez del Risco. La izquierda ganó a un productor que nos ayudaba en producciones, ya que nos mantuvo cantando en el show del mediodía, con el apoyo de Tomén y de nosotros dueños, a todos los que estábamos prohibidos cantar en otros sitios, por la autocensura o porque en algún momento ella y yo tuvimos censurados de cantar en todo el país, menos en Santo Domingo, porque ahí la situación estaba controlada. Sonia sentía mucha preocupación con temas referentes al carácter social y se integró en movimientos y grupos musicales relacionados a la nueva canción. Fue parte de Nueva Forma, grupo experimental de música social formado por Víctor Víctor, Tommy García, Luis Tomás Oviedo, Claudio Cohen, Carlos Francisco Elías y Soledad Álvarez. Nosotros tuvimos de dos a tres años juntos y luego ella y yo seguimos visitando comunidades, qué sé yo, cantando en ermita, en capilla, en fábrica. Teníamos un concepto mucho más pedagógico a través de la canción. Entonces, porque soña siempre que yo sea maestra. Entonces, pues ella unificó esa práctica política con su idea de la educación. El grupo Nueva Forma participó en el encuentro internacional de la nueva canción Siete Días con el Pueblo, celebrado en noviembre de 1974. Nosotros fuimos parte del comité organizador que recibimos a todos los artistas internacionales. Nosotros, como Nueva Forma, junto con convite, con expresión joven, estuvimos, claro está, y la CGT, que era la foco fundamental. Precisamente cuando Silvio Rodríguez vino a Siete Días con el Pueblo, le entregó a Sonia una carta de la Asociación de Estudiantes de Cuba para que fuera a cantar a esa nación. Esa primera visita se convirtió en una gira de más de 20 conciertos, acompañada de Víctor Víctor y de la Orquesta Cubana de Música Moderna. El viaje lo realizó a principios del año 1975 y duraron casi dos meses en Cuba. Anduvimos Cuba entera, de oriente a occidente, cruzando por Isla de Pino. Todo el país, Sonia era un artista altamente popular allá, súper popular. Las canciones de Sonia Silvestre eran bien conocidas en Cuba porque la difundían mucho en las emisoras de radio de esa nación. En Cuba grabó el disco Sonia Silvestre, la nueva canción, que contaba con canciones de Pablo Milanés, de Noel Nicola, y donde tocaban la guitarra Noel Nicola y Víctor Víctor y Silvio Rodríguez, tocaba el tres, lo que acercó aún más al artista a los cubanos. Por esa cercanía con los cubanos fue que Sonia logró grabar la canción Ojalá, cuando todavía su compositor Silvio Rodríguez no la había dado a conocer. Sonia Silvestre Su participación activa en el movimiento de la nueva canción enriqueció su repertorio y le dio a su trabajo y a su imagen un significado social. Ella nunca dejó de ser baladista. Lo que ella hizo que le dio cabida a canción política dentro de sus posibilidades, pero nosotros siempre cantamos en las presentaciones que teníamos, de carácter político, marcadamente político. Ella nunca dejó de cantar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Una luz secadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verme tanto, para no verme siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte en canciones. Ah, ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz, ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cañón, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gno de difuntos y flores. Música Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pasea algo que te borre de pronto, una luz en amor, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verme tanto, para no verme siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte en canciones, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verme tanto, para no verme siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte en canciones. Ojalá que no pueda tocarte en canciones. Pero en ocasiones sí ocurre Eso ha ocurrido con Dani Rivera Pienso que Dani ha cultivado muchas amistades Entre los artistas dominicanos Y no digamos ya en la población del país Que lo considera tan suyo como el de origen Pero yo recuerdo porque fui testigo Imagínense cómo no iba a ser testigo Si además de conductor del show del mediodía Era el compañero de vida de Sonia De la gran amistad entre Sonia y Dani Rivera Pero también por eso supe de momentos difíciles En que me tocó ser mediador entre los dos Como en esta ocasión Y Sonia Silvestre forman un matrimonio viejísimo Y entonces hace unas cuantas semanas En Puerto Rico Dani como que dejó esperando a Sonia La invitó a comer, la dejó esperando Sonia se puso brava Y Dani durante todo el tiempo que ha estado aquí Ha querido como arreglar su asunto Y anoche se apareció en la casa A darle una serenata y Sonia no estaba Se la di al policía Le dije bueno Le dije pero es que Sonia no está Yo le dije pues de todas formas Te la vamos a dar a ti Tú la escuchas Y se lo dices a ella Entonces yo quisiera Que esta gente que se quiere tanto Y en cuyos plentos yo no me meto Se reconcilien aquí Que entre Sonia Silvestre ¿Entre a ella? ¿Ya no tienes coraje conmigo? ¿O todavía? Todavía, todavía ¿Tienes coraje conmigo todavía? Sí No me digas eso Sí, es verdad Pero yo fui a dar una serenata Y tú no estabas Bueno, porque yo Porque Llegaste tarde, ¿no? Te tardes en la mañana Bueno, llegué temprano en la mañana ¿Cómo vas a cantar una canción? ¿De nuestro extenso repertorio? Sí, nosotros tenemos un repertorio extenso ¿Qué podemos cantar, Chévere? Una canción Para decir adiós Sí, nos la tenemos aquí ¿Tú te acuerdas? Sí, te quiero, Jorge ¿Qué es eso? ¿Vamos a cantarla? Usted no es un bárbaro Está bien bonita ¿No es tan bonita? La gente goza con estas cosas Tú todavía, Jackie Núñez Enseguida Que vende su programa enseguida Pero somos hermanos de corazón Y de alma ¿Tú no te acuerdas De cómo nos conocimos? ¿Cómo fue? Tú no te acuerdas Yo sé que te conozco mucho Bueno, no, ya No, yo lo conocí a él Porque Y por eso tal vez Tengo una Un gran aprecio Por ti La gente está molesta Sí, y además Pero ahora estoy trabajando En un programa de televisión Bueno, cuando yo Estaba comenzando a cantar Estaba haciéndome más o menos popular Aquí A ti te trajo José Gómez De país Y entonces Me llamaron a mi casa Yo no sé por qué José Gómez Hace una cosa extraña Hola, Sonia Mira, yo soy José Gómez Yo voy a traer a Dani Rivera Yo no sé si tú lo conoces Yo quiero que tú vayas al aeropuerto A llevarle unas flores ¿No te acuerdas de eso? No señor Tú no te acuerdas Y yo fui a llevarte unas flores Bueno De esa época Nos conoces Si te quiero Es porque eres Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Y te quiero es porque eres Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que dos Mucho más que dos Tus manos son mi caricia Te quedaba aquí Mis acordes cotidianos Te quiero Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Saber y dar rebeldía Si te quiero es porque eres Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque eres pueblo Te quiero Y porque amor no es la unión Mi cántida moraleja Mi cántida moraleja Porque soy la que sabe que no estás sola Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Y en la calle Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos En breve continuamos con la alegría De los 30 años del show del mediodía Y color visión Porque llora La tarde es un llanto En tristeza el camino Porque llora Teniendo belleza del sol Y la flor Porque llora la tarde Sabiendo que existe otro día Y alegrías después de tormentas Y días de sol Porque llora La tarde en el río Calpicando su lecho Porque llora Porque llora Porque llora En mi camino La tarde en tristeza Yo nunca conmigo Y yo preciso De esta tarde Como abrigo La tarde está llorando Y es por ti Ella sabe que tu amor Me ha abandonado Tus pasos van perdiéndose En la nada Y esa lluvia Moja mi alma Desolada La tarde en la nada La, 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 la La, la, la La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Tus pasos van perdiéndote en la nada Y esta lluvia mueva mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti Y esta llorando y es por ti Ella y él se miraron Ese día cualquiera Y fue como si el mar Descubriera la tierra Como si el prisionero descubriera sus lejos Como si el labrador descubriera su siembra Él le tomó las manos Ella sonrió despacio Él trató de besarla Y ella estaba temblando Luego junto al arroyo Ella dijo muy querido Él también lo quería Y él habló con un beso Ella tiró su pañuelo en el suelo Ella tiró su pañuelo en el suelo Él se quitó seriamente el sombrero Y por primera vez paramos El grillo sonrió Ella dijo que el sol no era bueno Él de dulces sus ojos de luz Y al mirar que la luna se iba Se dijeron adiós Él se fue cuando el sol asomaba Solo polvo dejó tras decir La ciudad con sus luces llamaba Y él le respondió Desuelto y feliz Ella y él se miraron Como el mar a la tierra Como el preso a sus reyes Y saber que esa era La última vez En Crescendo el programa de hoy Se acerca al final Y en el lugar estelar Contamos con una de las Más importantes cantantes Dominicanas de los últimos tiempos Sonia Silvestre Sonia, ahora que estás a punto De volver a cantar En el show del mediodía Me pregunto y te pregunto ¿Qué tanto ha cambiado la canción Desde que tú empezaste A cantar así públicamente Hasta hoy? Yo creo que La canción popular ha empeorado Sí Sí, es mi opinión Al principio Que se empezaron a hacer Las canciones Eran muy bonitas Muy poéticas Yo te estoy hablando De cuando escribían canciones Digamos en los años 20 Por ahí, ¿no? Los trovadores Después Se transformaron las canciones Se transformó El tipo de Música Que tenían La armonía Y eso Pero todavía Permanecían Permanecían los compositores Apegados a la calidad En la letra ¿No? Sí Cuando yo comencé A cantar En los años 60 Finales de los 60 En los años 70 Realmente 69 70 Fue que yo comencé A cantar Las canciones Las canciones Las canciones eran con una armonía complicada Y los compositores se preocupaban Por hacer una letra bonita Una letra más o menos profunda Tal vez Algo complicada Te digo las canciones Que a mí me gustaban Claro Porque siempre ha habido de todo Pero las canciones que yo considero que eran de calidad eran esas Fue el final de la época del feeling Y se escuchaban los brasileños Se escuchaban los hermanos Castro Se escuchaban toda la gente que canta feeling Estaba en un quinteto que se llamaban Los Cinco Latinos Estaba Monabel Bueno, un grupo de gente que se preocupaba por cantar canciones Con una melodía no corriente Con una armonía más o menos trabajada Y con una letra profunda No simplista Y no vulgar Pero entonces yo pienso que El desarrollo de la comunicación Y el desarrollo de los disqueros Del mercado Y de los disqueros Y el criterio de los disqueros Imponiéndose para decidir Lo que se debe difundir en la radio Y lo que no se debe difundir Han comercializado la canción De manera tal Que ahora la canción popular en general Este Es de menos calidad Mucho más simple en la armonía Mucho más simple en la música La letra más bien chabacana Este Y todas dicen exactamente lo mismo Ven mi amor Oh Te quiero, te quiero Vuelve, vuelve Porque tú Y todo lo que dice ven y vuelve Y si no me quieres Mi amor Buen Oh mi vida Y todo igual O si no Las terribles esas Como de hace tiempo Que no siento nada Al hacerlo contigo Y otra vulgaridad del patio Bueno Ciertamente Hay un amigo que me decía Que la canción ha cambiado tanto Que hasta en los títulos se nota Que antes una canción se llamaba Aquellos ojos verdes Y hoy se llama Martes Dos de la tarde Pero esa Martes Dos de la tarde Es buena Pero que no es una buena canción Pero ahí está la diferencia en el título Sonia Quiero pedirte ahora Que nos cantes Para nosotros apreciar Ya con muestras musicales Esa diferencia Que nos cantes La primera canción que tú cantaste En público En televisión Y la última que te has aprendido Yo quiero de todas maneras aclarar Que yo siempre me preocupé Por cantar canciones distintas Y yo Cuando comencé Era un adolescente Final de adolescente Como a los 18 años Que ya había tenido Como favorito A los tres Y que me gustaba La canción de Feeling Y por lo tanto Comencé cantando Una canción de mucho feeling Y trato de seguir Cantando canciones buenas Así que las dos canciones Que voy a presentar Son buenas las dos Lo que creo Que la diferencia Es que La primera es un poco Más complicada Que la segunda Porque ahora Hay una tendencia Dentro de los compositores jóvenes De crear belleza En la simplicidad Me parece muy bien Entonces la primera Es de los hermanos Castro Yo quiero dedicársela A un grupo de gente Que yo sé que comparte esto A Jorge Daniel Y a Miñín Soto Le quiero dedicar esta De Arturo Castro Yo sin ti Fue la primera que cante En Gente Cada vez Estoy a sola Triste estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay ilusión Ni amor Veo el mar De inmensas olas Veo un cintín Lleno de estrellas Que sin ti Pierden su inmensidad Faltas tú A cada instante La luz Del sol brillante No volvería a sonreír No volvería a sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No me dejes No Morir de amor No me dejes No Morir de amor Faltas tú Faltas tú A cada instante De la luz De la luz Del sol brillante Yo sin ti No volveré a sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos Te arrojó No me dejes No Morir De amor De amor De amor De amor La otra La otra es una canción mexicana Un compositor mexicano Jóven es letrista Poeta joven Con música de otro músico joven mexicano La canción se llama Yo quisiera mi vida que ahora Nos llevar a la noche a los dos Y entre retos y risa y retoso Escuchar a los curros tu voz Ay mi loco, mi loco, mi loco 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 Y quisiera mi vida que ahora Nos cayera una lluvia sin fin Que al sonar sobre el techo de sí Te animara otra vez a decir Ay mi loco, mi loco, mi loco 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 Yo quisiera mi vida que ahora De repente se fuera la luz Y seguirme de ardonda de amor Hasta que salga el sol El amor es muchísimo más. 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 que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti y ahora ya ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti y aunque es penoso lo tienes que decir por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz y aunque el llanto es amargo que este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir para vivir ah la 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 La, 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 la... Era, diríamos, una nueva tecnología que surgía en el mundo, que era la radiotelegrafía, código Morse, lo que ustedes saben cómo suena. Pues en esa época entonces lo que se hacía era comunicarse con los barcos de alta mar y luego fueron de punto a punto, de un continente y otro. Acuérdense que la radio comenzó a principios del siglo XX. La primera transmisión radio... Cada noche en mis sueños te veo, te siento. Así es como te miro, seguí. Cruzando la distancia y espacios igual que yo, tú vienes a verme seguir. Cerca, lejos, estés donde estés, mi corazón siempre te seguirá. Y vendrán la puerta, abrirás, después de aquí en mi pecho y mi corazón te seguirá. El amor tocó una vez, una vez y nunca más y nos hizo uno hasta el final. El amor es tu, no es cierto, no es tan real, que en mi vida siempre te seguirá. Cerca, lejos, estés donde estés, mi corazón siempre se seguirá. Y vendrán la puerta, abrirás, estás aquí en mi pecho y mi corazón siempre. Estás aquí en mi pecho y mi corazón siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este día cualquiera, y fue como si el mar, descubriera la tierra, como si el prisionero, descubriera sus lejos, como si el labrador, descubriera su siembra, él le tomó las manos, ella sonrió despacio, entró por besarla, y ella estaba temblando, luego junto al arroyo, ella dijo muy querido, que también lo quería, y él habló con un beso, ella tiró su pañuelo en el suelo, él se quitó seriamente el sombrero, y por primera vez para ambos, el grillo sonrió, ella dijo que el sol no era bueno, él pedulce sus ojos de luz, y al mirar que la luna se iba, se dijeron adiós. Él se fue cuando el sol asomaba, solo polvo dejó tras de sí, la ciudad con sus luces llamaba, y él le respondió, resuelto y feliz. La última vez... Mira, Diomari la mala, que para mí es la mala más buena que tiene la interpretación dominicana, de canciones, está con nosotros hoy, esta gran estrella, y es quien va a hacer este pequeño homenaje que tenemos para Sonia Silvestre. Yo me siento muy cómodo y complacido, de manera particular, porque admiro mucho a Diomari, y la quiero también por sus condiciones vocales y sus condiciones humanas. Y yo creo que fue muy acertada de parte de nuestro productor la decisión de traerla a ella aquí, para que participe con nosotros y que comparte este momentito Diomari. Qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias por tu palabra. Tú sabes que el sentimiento es mutuo y que parte de lo que es el show del mediodía, todo como crecimos nosotros, con esta influencia como prácticamente el único medio, el medio más importante para los artistas. Era la oportunidad que teníamos cuando estábamos ya en la juventud, de poder ver sobre todo los lanzamientos, de poder soñar con ser artistas, cuando veíamos en este escenario a nuestros mejores exponentes. El hecho de que esté yo aquí en el día de hoy precisamente a Iván le decía cómo Sonia ha tocado mi vida desde antes de conocerla y después que la conocí. Entonces, nada es coincidencia. Yo entiendo que Dios tiene un plan perfecto y que esto es simplemente parte del mismo plan divino de Dios. Eso es así. Yo espero y aspiro que tengas en carpeta hacer la canción, aunque sea un pedacito de La Tarde Está Llorando y no es porque. Ah, pero vamos a hacerla, claro que sí. ¿Cómo se llama ese tema? La Tarde Está Llorando. La Tarde Está Llorando. Sí. Un emblemático, clásico. Sí, pero claro. Yo vivía en la Benigno del Castillo 14 Altos. Mis padres estaban a la izquierda, eran de la izquierda. En mi casa iban muchos comunistas, muchas personas de la izquierda en San Carlos, incluso muchos de ellos buscados por el régimen de los 12 años. Sonia siempre fue una revolucionaria. siempre estuvo de ese lado, comprometida socialmente con este país. No solamente era una grandiosa intérprete, sino que tenía compromisos sociales serios. Bueno, fíjate el acercamiento de ella con la nueva trova cubana. Bien.